¡Suscríbete al canal! Es que Rebeca ha cometido un error simple y sencillamente imperdonable. Rebeca ha decidido privar de su libertad a Angeli y ahora sí, sin duda alguna, simple y sencillamente, Mónica tiene en sus manos a Rebeca. No te puedes perder tu telenovela favorita. Vivir de amor en punto a las 4 y media de la tarde, envío bien exclusiva por Canal de las Estrellas. Recuerda suscribirte a este canal, activando la campana de las notificaciones. Soy tu amigo El Flaco y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y que estés muy pero muy bien. ¡Hasta la próxima!